Desde que salieron de la casa de Gran Hermano, viven en una luna de miel constante. Vea, la ganadora de la 17 edición, y Rodri, su amor dentro de la casa, ya viven juntos en Madrid. Estoy en casa de Rodri, bueno, de su madre y tal, de momento, pero sí, sí quiero alquilar un piso por aquí, por Madrid y tal. ¿Qué tal con la suegra? Muy bien, genial, es maravillosa, me trata genial, estoy encantada con ella. La parejita confiesa haber encontrado a su media naranja en el reality, al que están muy agradecidos. Nada, muy contentos, muy felices y nada, yo lo tenía claro desde dentro de la casa, así que muy contentos. Pues ha sido la bomba, la verdad, la gente súper agradable, muy maja, muy agradecidos a todos. Vea y Rodri como buenos grandes hermanos están siguiendo esta nueva edición de los VIPs, y por supuesto tienen claro a quien no quieren en la casa. Toño, a la calle. A mí Irma Soriano, no me gusta. Irma o Irma no sé. Irma, Irma. Irma, pues Irma no me gusta mucho. Comenzaron un idilio durante el concurso y fuera su relación se ha afianzado más todavía. Bea y Rodri saben muy bien lo que es estar dentro de una casa durante tres meses. Por ello, el único consejo que les pueden dar a los nuevos aspirantes es sin duda ser uno mismo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.